Adiós, Bridget. Hasta luego, Mel. Adiós, Manny. Nos vemos, Chloe. Max, hasta la noche. ¿Te has preguntado en qué piensan las mascotas? La he hecho muchísimo de menos. ¡Ha vuelto! Me lo he olvidado. La he hecho muchísimo de menos. ¿De qué hablan? Hola, ¿qué tal? ¡En santé! ¿Y qué hacen cuando no estamos en casa? ¿Tienes plan para hoy? ¡Este es mi plan! ¡Ahí está! ¡Todo clarito! ¡A esa bola de pelo se le va la olla! Max, este es Duque. Y va a ser tu... hermano. Chloe, tengo un problema muy gordo. Soy tu amiga. Y como amiga voy a serte sincera. Paso de ti y de tus problemas. Ahora este piso es mío. Y esta es mi nueva capa... Ay, Duque, Katie se va a enfadar. Cuando vea esto, Katie... Lo va a flipar. Es solo un carrón. ¿Solo uno, Duque? Solo uno. Oh, vaya, qué pena. ¡Pronce! ¡Juso puta madre! ¡Hola, Max! ¿Quién es tu compi? Se va a ir muy pronto. ¡Eh, Max! Hasta nunca. ¿Qué pasa aquí? Ay, Adri, ¿y a ti qué te ha pasado? ¡Espere! ¿Max se ha desaparecido? ¿Dónde está Max? ¡Contesta! ¡Ayúdame! ¡No le mires a él! ¡Mírame a mí! ¡Os sacaré de aquí! Aquí nadie ha visto nada, ¿vale? Encontraré a vuestro amigo. ¿Cómo estás, abuelete? Paralítico. Guay. Conduces como un animal. Me siento como un héroe. Empapado, pero guapo. Muy guapo. Mascotas. Pórtate bien, Leonard. ¡Bounce! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acuerda! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Byhh! ¡Suscríbete al canal!